Gracias, muchas gracias compañeros. Buenas tardes. A esta hora me acompaña el señor Emilio Arita. Don Arita estuvo varado cinco meses, cinco meses en México debido a la pandemia del COVID-19. Luego de tantas llamadas, de tanta insistencia que se hizo en HCH Televisión Digital para que ustedes nuevamente regresaran al país. Usted nos ha llamado, nos ha contactado y nos ha dicho, pues ya estamos en Tegucigalpa. Es correcto, licenciada, es correcto. Gracias a Dios que ya estamos de regreso. Un grupo de los que estamos parados allá en México, éramos 68, no lo logramos venir todos, ya era por asuntos de otra cosa, por asuntos de fuerza mayor. Pero ya gracias a Dios la mayoría ya está aquí en Honduras. Y primeramente quiero darle gracias al señor Jesús porque nos ha permitido vernos otra vez con nuestra familia después de cinco meses de estar allá. Y también a HCH que fue el que me abrió las puertas desde cuando yo le envié el primer video al finado Pablito Matamoros para que en paz descanse. Que lo aprecié mucho a él por eso, porque él fue el que me abrió las puertas para que nosotros comenzáramos con esta cuestión. Y gracias a Dios pues ya salimos y darle gracias a Dios también a la autoridad de gobierno que hicieron todo lo posible para que nosotros pudiéramos salir de ahí. Pero ahora tenemos otro problema. Se nos quedaron como unos 15 compañeros allá todavía que no han salido, pero ya se nos unieron como unas 20 personas más que cuando miraron que estaba abierto el paso se vinieron. Ahora tenemos cerca de unas 35 personas allá que están paradas también ahí en México y queremos ver cómo le conseguimos para que la Cancillería de la República nos haga los mismos trámites para que ellos puedan venirse también. Pero ya la buena noticia, don Arita, es que la mayor parte de personas que estuvieron varadas durante los cinco meses ya han regresado a casa nuevamente. Eso es lo bonito, eso es lo importante, que la mayoría ya estamos en casa. Todos ya están allá, o sea, unos están en seis, porque éramos de todo el país, no solo de Tegucigalpa. Yo logré venir anoche aquí, que después de haber pagado mis impuestos en agua caliente, yo ya estoy aquí otra vez con mi casa. Ahora bien, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer luego de que no han estado durante cinco meses en el país? ¿Van a seguir trabajando? ¿Qué van a hacer para sustentarse? La verdad es que no podemos pararlos. Nosotros tenemos que seguir trabajando, porque la familia que sube va, hay que pagar muchas deudas, porque acaparamos muchas deudas ahorita en estos cinco meses. Estábamos pagando mucho, de mucho parqueo y nos robaron computadoras y todo eso, como yo les decía. ¿Cómo hacían cuando estaban allá con la comida, con el lugar donde dormían? Bueno, la dormida no es mucho el problema, porque dormíamos en los camiones. Cinco meses de estar dormiendo en camiones, que no es fácil, ¿verdad? La comida, pues comíamos lo poquito que hacíamos ahí en una frijerita, ahí hacíamos un huevito y un tomatito y ahí estamos pasándola. Pero la bendición de Dios, que ya estamos en nuestra familia, vamos a disfrutarla unos días y a volver a comenzar a trabajar otra vez. Bueno, muchas gracias a don Emilio Arita, ya pues contento, feliz de haber regresado al país y también dando gracias a HCH, porque debido a las grandes... Así es, así es, él menciona que gracias también al abogado Pablo Gerardo Matamoros, que fue la primera persona que tomó a bien tomar la denuncia de estos caballeros que se encontraban varados allá en México. Compañeros, si no tienen consultas en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Pablo Gerardo Matamoros.